Voy a cantar un corrido, espero y no se molesten Antes mandaré un saludo a todos esos parientes Y a todos mis amigos que también se lo merecen Rancho San José de Palmas, que bonitos jaripeos Con frotoro, perrón y jinetes de los buenos Todo gracias al esfuerzo de la familia Gallegos Su nombre es Valentín, quien organiza el evento Junto con Marcial Gallegos, pues es el hijo del viejo Miguel Gallegos de la espalda y el amigo Jaime Trejo Un saludo para mi compadre Talbán Y mi compadre Luis Nery Trejo Puro promociones, la unión USA, sí señor Siempre tratan de llevar a buenas ganaderías Rancho El Trebol nunca falta, ni San José de Gallinas La Cuesta y el Centenario, también están en la lista Julio Torres ha montado, también Eduardo González Junto con Gerardo Huerta, ginetes inigualables Y el buen Federico Vázquez, también le tocó rifarse Todo empezó en una noche, con mi padre platicando Me dijo quiero una fiesta, que suene por todos lados Y en una noche de copas, tres compas me respaldaron Pa' quien no sabe la fecha, es el 21 de marzo Los esperé el año que entra, en la fiesta de mi rancho Toquenme fiesta ranchera, que quiero seguir tomando Gracias por ver el video